Le hemos destinado al Fondo de Infraestructura Educativa más de 4 billones de pesos y podemos decir que aquí en este Colegio Francisco Antonio Sea ya hemos logrado más de 250 nuevos colegios en Colombia. Seguiremos recorriendo el país y dejándole ver que la dignidad de las aulas es la felicidad de los niños y ahí es donde nos encontramos como iguales. Tenemos 28 aulas nuevas de clase, aulas de bilingüismo, de tecnología, aulas polivalentes, comodores corral, zona administrativa, baterías sanitarias para que más de 120 estudiantes puedan gozar de estos nuevos ambientes para el aprendizaje. Llegó usted presidente con esta ministra y se pusieron las pilas y sacaron estos colegios adelante. Esta institución que estamos inaugurando el día de hoy representa la educación primaria, secundaria, pero algo mucho mayor. Es el sueño de tener educación superior en el municipio de Pradera. Esto permite mejorar calidad educativa porque cuando tenemos unos ambientes escolares propicios, unos ambientes escolares que generen felicidad en nuestros niños, pues van a estar más dispuestos a recibir los aprendizajes. Sentimos mucha alegría al recibir estas instalaciones que van a ofrecer unos ambientes más agradables, armoniosos, ventilados para todos nuestros estudiantes. Es una ciudad muy espaciosa la ventilación y el cómo fue acondicionada para nosotros los estudiantes. Estoy contento con mi nuevo colegio. ¡Gracias!